Décimo segundo domingo del tiempo ordinario. Los 18 milagros que son narrados en el Evangelio de San Marcos son considerados, junto con los demás evangelios, signos del amor de Dios. Los discípulos de Jesús atraviesan el mar de Galilea y repentinamente la calma de las aguas se transforma en un mar embravecido. A la barca le entra agua por todas partes. Los discípulos de Jesús experimentan el miedo y la angustia en sus corazones por el peligro de que la barca se hunda por la posibilidad de perecer en medio de la tormenta. Hoy para muchos estas situaciones críticas son el momento ideal para acordarnos de Dios y clamar a Él, como lo hace el salmista angustiado que en oración exigente dice ¿Por qué duermes, Señor? Levántate. No rechaces para siempre. Salmo 44, 24 Son las súplicas y oraciones de todo ser humano cuando se siente impotente ante la prueba, ante situaciones críticas, ante la enfermedad terminal y la posibilidad de morir. La barca como imagen de la iglesia nos conduce en el camino de la vida y ante un riesgo cualquiera tenemos que recordar que allí, allí en la barca, va Jesús, dispuesto a actuar, cuando acudimos a Él con fe. Los discípulos acuden a Él con un reclamo. ¿No te importa que nos hundamos? Sin embargo, detrás de las palabras está la fe. El Señor nos entiende y siempre actúa. El Papa Francisco comentando el pasaje nos dice Hoy Cristo nos repite. No tengan miedo. Ya no estás solo en las aguas bravas de la vida. Hermanos y hermanas, no estamos solos en cualquier circunstancia difícil que estemos viviendo. Porque en tu barca, en tu barca va Jesús. Por eso, acude a Él. Él te espera en el Sagrario. Arrodíllate y ríndete ante Él y exprésale tu necesidad, tu súplica. Que tengan un feliz domingo y que a todos, a todos en familia, Dios les bendiga. Amén.